Este programa de bordo, precisamente con el único fin de recaudar fondos para poder apoyar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que quieran ir a estudiar y que van a la escuela. A través de los años, y esto sucedió desde mucho antes de que tuviéramos un campo de bordo ahí en San Felipe, en la Ventana del Mar, en el proyecto de Rancho Dorado. Sucedió este programa, lo tenemos prácticamente desde hace más de...